Hola a todos los entusiastas de la tecnología, hoy nos encontramos aquí para realizar un emocionante unboxing de nuestra TCL Mini LED Google TV, serie R646. Esta pantalla ofrece una experiencia visual excepcional, con tecnologías avanzadas que nos sumergen en imágenes asombrosas. Prepárense para descubrir todos los detalles y accesorios que vienen incluidos en esta increíble televisión. Abrimos la caja y nos encontramos con la impresionante TCL Mini LED Google TV, serie R646. Su diseño elegante y moderno seguramente se adaptará a cualquier espacio, pero lo más emocionante es lo que se encuentra dentro de la caja. Aquí están los accesorios que vienen incluidos. Encontramos el control remoto que es elegante y ergonómico, con botones intuitivos y un práctico botón de voz para un control más sencillo. También encontramos el cable de alimentación para que puedas conectar la televisión sin problemas. Nuestra serie R646 está equipada con la tecnología Mini LED, que ofrece una calidad de imagen impresionante con su retroiluminación basada en miles de pequeños LEDs. Obtendrás un contraste increíble con negros profundos y una reproducción de colores más precisa y vibrante. Cada detalle se destaca en la pantalla ofreciendo una experiencia visual envolvente y realista. La serie R646 viene con el sistema operativo Google TV, lo que brinda acceso a una amplia variedad de contenido de entretenimiento. Puedes disfrutar de tus películas, series y programas favoritos de las plataformas populares como Netflix, YouTube, Disney Plus y mucho más. Además, la interfaz intuitiva y personalizable hace que la navegación sea rápida y sencilla. Una vez configurada, nuestro TCL Smart TV ofrece una experiencia de uso excepcional. Puedes controlar la televisión con el control remoto incluido o incluso usar comandos de voz para realizar búsquedas y controlar funciones. La conectividad Wi-Fi integrada te permite acceder a tus aplicaciones de streaming y contenido en línea sin problemas. En resumen, nuestra TCL Mini LED Google TV serie R646 es una opción increíble para aquellos que buscan una calidad de imagen impresionante y una experiencia de entretenimiento completa. La tecnología Mini LED 4K HDR garantiza imágenes nítidas y vibrantes. Mientras que la plataforma Google TV te brinda acceso a todo el contenido que deseas. No hay límites para tu entretenimiento con la serie R646. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante unboxing de nuestra serie R646. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Compártelo con tus amigos y nos vemos en la próxima.